La Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística ha concedido al deportista nervense con doble trasplante de pulmón Samuel Delgado y a la Diputación Provincial de Huelva el premio Aire y Vida por la labor que realizan apoyando la experiencia deportiva y difusión de la donación de órganos a través del apoyo a Samuel Delgado, persona con fibrosis quística, trasplantada bipulmonar y atleta. Gracias al apoyo a Samuel para la participación en competiciones de alto nivel se difunde la realidad de las personas que viven cada día con esta enfermedad y con el trasplante, mostrando que después del mismo las personas con fibrosis quística derrochan vitalidad, energía, alegría y superación. El deporte simboliza libertad, superación, fuerza, felicidad y sobre todo salud, trabajo, constancia, dedicación y pasión. En la presente edición la entrega del premio ha tenido lugar en Sevilla con motivo de la celebración del Día Nacional del Donante. Ha sido en el edificio de gobierno del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Antes de nada agradecer la gran labor que hace de Ausi. Sí, pero al fin y al cabo con Ausi son muchísimos años que con ella y con Rosa. Llevamos, yo llevo tres años viniendo aquí al viviendo de Rocío, yo creo que nos conocemos desde entonces. Y es una familia que nos desangre, que la vas consiguiendo con esperas en consultas, esperas en quirófano, cómo están, cómo no están. Al final crees una gran familia. Cuando la asociación me avisó, la verdad que me emociono mucho, porque al fin y al cabo este premio, ellos más que nadie, igual que yo, saben lo que es la donación. Que es, digamos, el futuro al que nos enfrentamos. Es la única salvación al final que tenemos para poder sobrevivir. Entonces, muy agradecido a la asociación por el premio, a la Diputación de Huelva, que ha hecho este año una gran labor. Ha colaborado en mi proyecto de Crea tu camino, donde doy a conocer la fibrosis quística y donde fomento, intento fomentar o voy fomentando en distintos eventos y demás, sobre todo en eventos deportivos, fomentar la donación. Entonces, pues, muchísimas gracias a mi donante, que como habéis visto, yo las gracias se las doy día a día con el deporte. Es mi forma de darle las gracias y súper emocionado con este premio, ¿verdad? Bien, buenas tardes ya a todos y a todas. Afortunadamente, AUSI no soy la única institución aquí. Hace un momento nos ha precedido el alcalde de Dos Hermanas. Ayuntamiento, que también está muy implicado con vuestra causa. Quisiera simplemente, bueno, en primer lugar, felicitar a todos los que han sido hoy tan justamente homenajeados y transmitiros que desde la Diputación de Huelva siempre hemos tenido una certeza desde el área de deportes que el deporte es una importantísima y poderosísima herramienta de integración. No solo porque nos sirve para la transmisión de valores, sino también porque nos sirve como inspiradora para desarrollar nuestra vocación de utilizar el deporte para construir una sociedad justa y solidaria. Una sociedad justa y solidaria donde quepamos todos, porque si realmente queremos construir ese tipo de sociedad no podemos dejar a nadie atrás. Y no hay herramienta, créanme, más potente que el deporte para integrar, visibilizar y normalizar tantas situaciones que antes eran personas que desgraciadamente quedaban aparcadas. Hoy no. Hoy, gracias al deporte y gracias a vuestra sensibilidad y a vuestro trabajo, podemos decir que entre todos no dejamos a nadie atrás y podemos construir una sociedad mejor. Pero a pesar de eso, quisiera decir que eso no es importante, esa es nuestra vocación como institución y nuestra obligación también. Lo realmente importante es cómo se ha visto hoy aquí el trabajo, por ejemplo, que hace Samuel. Samuel es un ejemplo de vida, Samuel es un ejemplo de superación para todos, para todos, para que sepamos que nunca hay que rendirse bajo ninguna circunstancia. O ejemplos también como el de Ausi o la Asociación de Fibrosis Quística, que como todas las demás asociaciones que estáis aquí, bueno, pues no solo promovéis el trasplante de órganos, no, no solo eso. Hacéis algo que también para mí es muy importante y que Ausi nos acaba de decir, insuflar ilusión por la vida a aquellos que alguna vez la perdieron. Y creo que eso es básico. Por supuesto, los equipos médicos y de enfermería, sin cuyo trabajo no se podría hacer nada. Y se ha dicho aquí antes, sí, pero yo quiero también poner en valor el enorme esfuerzo que a veces hay que hacer para tener esa tremenda generosidad de dar vida. A los familiares y a los donantes, muchas gracias. A todos vosotros, os quiero agradecer vuestro trabajo y brindaros este premio, que a fin de cuentas para nosotros, al igual que ver día a día el trabajo de Samuel, el trabajo de Ausi, de todos vosotros, de todas las asociaciones, no es más que un acicate, para seguir en esta misma línea de trabajo y que tal vez algún día podamos ver una sociedad diferente y mejor. Muchas gracias. La Coordinación Sectorial de Trasplantes de Huelva a Sevilla y las asociaciones de donantes y trasplantadas han organizado hoy su tradicional acto en torno al Día Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos, que este año se celebra el 5 de junio. Juntos han elaborado un programa que se ha desarrollado a lo largo de esta semana para homenajear y reconocer la generosidad que han demostrado todas las personas que han aceptado la donación de órganos y tejidos de un familiar fallecido o se han sometido a una donación en vida. Gracias a este gesto de generosidad, muchas personas con una enfermedad terminal pueden seguir viviendo y mejorar su calidad de vida. En el año 2018, en la provincia de Sevilla se realizaron 96 donaciones de órganos, de las cuales 70 se realizaron en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. De estos donantes, 6 fueron infantiles, suponiendo un 8,5% de todos los donantes y haciendo que el Hospital Universitario Virgen del Rocío fuera el centro de Andalucía con más donantes infantiles. Gracias a este enorme gesto se pudieron trasplantar 20 niños de riñón y, de nuevo, suponiendo que el Hospital Universitario Virgen del Rocío fuera el centro nacional con más trasplantes renales infantiles en 2018. Y como director gerente, siendo la primera vez que participo en este magnífico acto del Día Nacional del Donante, pues desde luego ese orgullo quiero también que sea mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos ustedes. Hace muy poco, hace un poco más de un mes estuve en Madrid ya representando al hospital recogiendo un premio, un premio nacional con salud 2018, 2019, perdón, en el que se concedió a nuestro hospital como hospital referente nacional en el ámbito del trasplante de órganos. Yo creo que hay pocas cosas en este mundo que gratifiquen tanto como poder participar en la cadena solidaria que hay detrás de cada donación y trasplante de órganos y tejidos. Todos los que estamos aquí presentes hemos colaborado, participamos en salvar y mejorar la calidad de vida de muchas de las personas. Así que desde luego para todos nosotros debe ser un día en que rendimos, nos rendimos a la vida y agradecemos públicamente a todas las familias de los donantes su valentía a la hora de decir que sí y activar esta ola de generosidad en unos momentos muy difíciles para todos ellos. Los donantes y sus familias son el primer eslabón. Yo siempre digo y siempre hay que también poner en valor y lo hago permanentemente la capacitación, la formación, la experiencia de nuestros profesionales. Aquí tenemos al presidente del Colegio de Médicos, a su secretario y quiero en primer lugar reconocimiento también personal de enfermería a todos los profesionales que participan porque esto realmente es una cadena multiprofesional que participa. También es importantísimo que las inversiones que hacemos, mejores quirófanos, mejores equipos, todo esto yo creo que es un orgullo para el hospital, pero desde luego todo esto no tendría ningún valor si no tuviésemos realmente lo que es fundamental, que es el donante que transmite en ese momento vida más allá de su propia vida. Yo creo que es lo más importante. Por lo tanto, como estaba diciendo los donantes, las familias son el primer eslabón y el motor de esta cadena que luego nos involucra prácticamente a todos. Aquí tenemos al director médico en representación de todos los equipos, la directora de enfermería, también todo el ámbito de cuidado, también nuestros coordinadores, la coordinación autonómica de trasplantes, la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes y, por supuesto, todo esto no sería posible su funcionamiento si no fuese por nuestro donante. Por lo tanto, gracias a todos ellos, gracias a vosotros y a todo el equipo humano que ha hecho posible que el Hospital Universitario Virgen de Rocío lidere los resultados en trasplantes y donaciones en Andalucía, así como el número de trasplantes de riñón en España. Somos los primeros, estamos pasando ya año, tres años de los 200 trasplantes renales solo en este hospital. De hecho, es centro de referencia para el trasplante renal infantil, junto con otras 18 complejas especialidades médicas CSUR dentro del sistema sanitario español. Por último, agradecer a la redacción del periodo digital con salud que nos haya concedido el premio, así como el compromiso también de que sigamos también trabajando en esta línea que yo creo que es fundamental para que no solamente sea el día a día, solamente hoy día 5 de junio, la semana no. Esto es los 365 días del año. Esto es un agradecimiento que se tiene que trasladar a todos los familiares durante todo el año. Muchas gracias a todos y quiero pasar ahora, a continuación, la palabra creo que a Felipe. Felipe es nuestro, Felipe Pareja es nuestro director médico del hospital, pues para que también les traslade esa actividad que he comentado yo de forma genérica, pues que os traslade también lo que ellos hacen día a día, precisamente también implicado en el ámbito del trasplante hepático. Gracias. Muchas gracias, director gerente. Bueno, para mí es un enorme orgullo estar aquí hoy delante de todos vosotros, porque los que me conocéis bien sabéis que, bueno, hoy muchos me habéis conocido como director médico, pero yo soy cirujano, además soy cirujano digestivo y durante muchos años, precisamente, pues me dediqué a la cirugía del trasplante de hígado. De hecho, ahí está mi maestro, el doctor Bernardo, mi segundo maestro, el doctor Gómez y muchos de los que estáis aquí, pues bueno, he tenido la oportunidad de veros por dentro y he participado en vuestro proceso ya fuera de la donación o fuera el trasplante. Entonces, para mí, pues no cabe duda de que es un día muy especial. El director gerente me ha quitado algunas de las palabras. Hoy, antes escuchaba que decía celebramos, ¿no? Hoy no es un día en el que haya que celebrar las donaciones. Hoy realmente lo que hay es que agradecer. Pero precisamente igual, igual que en Alice en el País de las Maravillas tenemos esa canción de feliz, feliz, no cumpleaños, pues esto es lo mismo. No hay que dar las gracias hoy, 5 de junio, no. Las gracias hay que darlas durante todo el año. Todo el año hay que agradecer a esos donantes y a esas familias, gracias a las cuales disponemos de órganos que podemos implantar en pacientes que están con una esperanza de vida muy limitada en caso de no recibir un órgano. Y esa actividad de donación, pues se traduce en vida. Se traduce en vida y a fecha de hoy, de hoy no, a fecha de 31 de mayo, que son los datos que tenemos ahora mismo actualizados, pues en este hospital se han realizado ya 125 trasplantes, de los cuales 86 han sido trasplantes renales, 31 han sido trasplantes hepáticos y 8 han sido trasplantes cardíacos. Esto quiere decir que en el año 2019, con las cifras que llevamos, muy probablemente terminemos en unos niveles muy similares a los del 2018. Casi con toda seguridad volveremos a alcanzar los 200 trasplantes renales y volveremos a ser líderes no solo en Andalucía, sino a nivel de España en trasplantes renales. Muy probablemente andemos en una cifra de 80 trasplantes de hígado, los que nos sitúa también en el primer centro trasplantador de hígado andaluz y de los primeros a nivel nacional. Y en trasplante cardíaco, pues nos situaremos en la cifra que habitualmente tenemos en torno entre los 15 y los 20 trasplantes cardíacos, que son los que desde hace muchos años tenemos en nuestro centro. Y esto no sería posible si no tuviéramos, pues, a esos donantes y a esa familia, ya lo hayan expresado en vida o no, en función de las distintas características que todos conocéis, pues no sería posible sin esos donantes, pues, poder dar vida a estos 125 personas que a fecha de 31 de mayo, pues, hemos conseguido devolverles al menos la esperanza. Gracias a todos, gracias a todos los donantes, a todos los familiares de los donantes y gracias también a esos receptores que están aquí también, agradeciéndole a esos donantes que gracias a ellos pueden estar aquí también hoy. Muy buenas. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Por eso he dicho, voy a hablar yo antes que si no me pisabas tú las palabras y vamos a adelantarnos. Bueno, pues, tan importante como todos esos equipos, todos los quirófanos, todos los profesionales de la medicina también, es importantísimo pues todo el personal que acompaña, que cuida y que hace el seguimiento como el personal de enfermería, por eso quería que nuestra directora de enfermería, Rocío, pues, también nos transmitiera su papel dentro de esta cadena de profesionales y cadena de vida. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, bienvenidos a este vuestro hospital. Quiero dar las gracias a la coordinación sectorial de trasplantes y a las asociaciones de donantes y de pacientes trasplantados por hacer que un año más podamos estar aquí todos juntos. Yo sí diría, celebrando un día muy especial, muy especial para todos los aquí presentes y para nuestro hospital. Un día donde ponemos en valor la generosidad en mayúscula, la generosidad de nuestros donantes, que con un gesto, un gesto mayor de bondad infinita, de altruismo, de solidaridad, de humanidad, pues, hacen posible que muchas personas puedan tener expectativas de vida y mejorar su calidad de vida también. Es un día, por tanto, para rendir homenaje a todos nuestros donantes y también a la familia de los donantes. Gracias infinitas a esa familia por entender en momentos tan difíciles, en momentos, en los momentos peores de su vida, entender el significado de la donación. Muchas gracias a todos. También quiero dar las gracias a nuestros equipos de trasplantes, equipos multidisciplinares de trasplantes, equipos que día a día viven su actividad de manera entusiasta, pero también con gran implicación, con gran dedicación, a veces con muchas adversidades o con algunas adversidades, pero ahí están y ahí siguen dando la respuesta. Los buenos resultados clínicos, los buenos resultados clínicos de estos equipos multidisciplinares, pues, avalan la calidad de los mismos. Dentro de estos equipos, a mí me gustaría resaltar el papel primordial que tiene la enfermería dentro del equipo multidisciplinar y dentro del proceso de donación y trasplante. Yo soy enfermera, he estado muy vinculada a los trasplantes, porque a muchos de ustedes los conozco como pacientes, como familia, y, bueno, estoy muy vinculada directamente con lo que es el trabajo enfermero dentro del equipo multidisciplinar del proceso de donación trasplante. Quiero poner aquí también en valor el papel de la enfermería coordinadora de trasplante, el papel de la enfermería de planta en el pretrasplante y en el post-trasplante más tardío, el papel de la enfermería quirúrgica en el acto quirúrgico en sí y el papel de la enfermería de la UCI, de cuidados intensivos, en el post-operatorio inmediato. El abordaje de estos pacientes, yo entiendo que es un abordaje como un paciente-familia, es un binomio, paciente-familia que está sometido a un proceso estresante y a un proceso difícil con una previa trayectoria también compleja y entiendo que el papel de la enfermería es un papel de atención integral, de abordar todos los aspectos del ser humano y del paciente como de la familia. No solo de poseer unas competencias profesionales que hay que tenerlas, conocimientos, habilidades, pero trabajar mucho también las actitudes y desde luego que estos cuidados integrales lleven implícito la humanización. Quiero también dar las gracias a todas las personas y a las organizaciones que de manera totalmente altruista o desinteresada colaboran en el fomento y en la promoción de la donación. También dar las gracias a nuestro hospital y a todos los profesionales del hospital porque son capaces de poner en marcha toda la maquinaria necesaria para dar respuesta óptima al proceso de donación y trasplante que llevamos en nuestro hospital. También desde aquí solamente sumarme a todos vosotros para seguir trabajando y avanzando en el proceso, en el fomento y promoción de la donación. Debemos seguir explorando y buscando nuevas vías de expansión que nos permitan tener un mayor número de donantes y así poder contribuir a aumentar el número de vidas también. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muchas gracias Rocío. Y para finalizar esta presentación inicial tiene la palabra Luis Matín como coordinador sectorial de trasplante de Sevilla y Huelva. Gracias Manolo. Gracias a Felipe, a Rocío por venir y gracias a todos por vuestra asistencia. Teniendo en cuenta que vamos un poco retrasados, ¿verdad Agustina? Voy a ser muy breve. Además, de hecho, creo que lo hemos hablado en el hall del general, lo han comentado los directores, el agradecimiento es absoluto y he estado antes de empezar el acto con un familiar de un donante. Es uno de los grandes actos que tenemos y el volvernos a ver y el volvernos a reconocer me ha transmitido mucha información y me ha transmitido mucho cariño y sobre todo mucha parte implicada. Nosotros estamos aquí por vosotros. Todo esto que se ha hecho y todo esto que se va a hacer y vais a ver a partir de ahora y que todas las asociaciones de pacientes trasplantados, todas las instituciones que han participado y el hospital, y digo el hospital y los hospitales, porque son el hospital Virgen de Rocío, el hospital Virgen Macarena, el hospital de Valmet, todos los hospitales de Sevilla y también de Huelva, se vuelcan por vosotros y se vuelcan para reconocerlo y para que este acto signifique y os transmita todo lo que habéis hecho y lo que habéis demostrado. Simplemente eso. Agradeceroslo y agradeceros sobre todo también a las asociaciones. Estáis aquí muy volcadas y vuestros actos se demuestran día a día y la concienciación que hacéis no tiene precio y no tiene valor. Muchas gracias. Gracias a los donantes y sus familias y al trabajo de todos los profesionales del programa de donación y trasplantes, en los primeros cinco meses del año se han registrado en Sevilla 45 donaciones de órganos y nueve de tejidos. De ellos, 31 han sido en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y 12 han sido en Asístole, 26%. Esta actividad hace que la provincia de Sevilla presente una tasa de donación del 50,8% por encima de la medida nacional y objetivo marcado por la Organización Nacional de Trasplantes para el año 2022. Los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío han podido realizar, gracias a ello, un total de 125 trasplantes de órganos, de los cuales 31 fueron de hígado, 8 trasplantes cardíacos, 86 trasplantes renales, 5 tuvieron su origen en una donación de vivo y 4 son infantiles.